Hola amigos, hoy vamos a usar un video de una cocina a mirar. Primero ponemos esto. ¿No? ¿No? Como un ratito. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el arrena? ¿Qué es el arrena? ¡Aaah! 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 Ok Ok Arrena Ok 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 We're still out... No planet Type Njure Right Es ¡Suscríbete al canal! Oh my god Oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!